Hey que tal mis estimados amigos Extreme Bassers, un gusto saludarlos nuevamente En esta ocasión le vamos a dar respuesta a una pregunta que me hacen constantemente Y la pregunta es, ¿Por qué es que se apaga mi amplificador de audio? Independientemente de que sea un amplificador para medios o un amplificador para bajos Así es que sin más que decir, vayamos con las razones que pueden provocar que nuestro amplificador se apague Comencemos Y bien, uno de los motivos que puede causar que nuestros amplificadores se apaguen es la impedancia Para algunos puede sonar algo obvio, pero para muchos que apenas van iniciando, pues probablemente no sepan esto Ya que cada amplificador está diseñado para trabajar a una impedancia mínima Por ejemplo, si ustedes tienen su amplificador trabajando a 1 ohm, por ejemplo Y solamente es estable a 2 ohms, ahí van a tener un problema amigos Ya que probablemente su amplificador se apague o se proteja Cualquiera de las dos cosas También el amplificador se va a calentar más Y por lo tanto a largo plazo eso le va a hacer mal a su amplificador Si quieren saber más acerca de tipos de conexiones para que conecten correctamente su amplificador Aquí arribita se los dejo Probablemente algunos dirán No, pues yo estoy trabajando mi amplificador a 0.5 ohms Y el amplificador es estable a 1 ohm, por ejemplo Y pues en esos casos el amplificador no se apaga amigos Ya que también tiene que ver el rizo del cajón Por ejemplo, probablemente ustedes si tienen la configuración a 0.5 ohms Pero, como sabrán, la impedancia no es estable Conforme se van reproduciendo distintas frecuencias La impedancia va subiendo o va bajando Y muchas veces ese rizo del cajón no permite que baje hasta los 0.5 ohms Tal vez queda a 1.5 ohms, a 3 ohms, etc Y pues no llega a bajar hasta ese punto Y es por eso que su amplificador no se apaga Eso si se puede hacer Pero pues ya se tiene que tener un poco más de control Con base al cajón acústico Pero pienso a mi punto de vista particular Que para evitar todo ese tipo de problemas Es mejor poner los subwoofers o las bocinas A la impedancia que es estable en nuestro amplificador Además que entre menor sea la impedancia El damping factor va a ser menor Y vamos a tener menor calidad en nuestros bajos Otra posible causa que puede producir Que su amplificador no encienda, amigos Y también puede parecer algo obvia Es que los fusibles de su amplificador se hayan fundido En este caso, como pueden observar Pareciera que este amplificador no cuenta con fusibles Como pueden observar no tenemos aquí ningún fusible Y en esta parte tampoco tenemos ningún fusible Así es que si su amplificador es similar al mío Que trae los fusibles internamente Chequenlo muy bien Ya que puede tener los fusibles internamente Y ustedes no se hayan dado cuenta Lo único que tendrían que hacer Es destapar la parte donde van los fusibles Y puedes cambiar los fusibles Si es que están dañados Otra cosa que les recomiendo revisar Si su amplificador no enciende Es el voltaje que le está llegando Pueden utilizar cualquier multímetro Conectada a las entradas de corriente del amplificador Aquí como pueden observar tenemos 12.7 volts Si baja de por ejemplo 12.1 o 12 volts Ya es un voltaje pues algo bajo Contando que ahorita tenemos el automóvil apagado Y el voltaje que tenemos aquí en el amplificador Tiene que ser el mismo voltaje que tenemos en la batería Por ejemplo aquí son 12.7 volts Y como pueden observar aquí en la batería También tenemos 12.7 volts Bien si el voltaje que tenemos en la batería Y en nuestro amplificador es distinto Tenemos que checar lo siguiente Primeramente tenemos que ver que los tornillos Donde están sujetos nuestras terminales Están bien apretados También obviamente nuestra terminal Tiene que estar muy bien ponchada Para que pues no tengamos esos bajones de voltaje También hay que checar el porta fusible Que esté bien apretado Así también asegúrense que tengan un cable de tierra Muy bien apretado Y la parte donde pongan su cable de tierra Por supuesto esté bien lijada Y esté en una parte muy sólida de su automóvil Y bien amigos Si los tornillos de su instalación ya están bien apretados Otro punto también que ocurre bastante Y me han llegado muchos clientes así Es que por ejemplo tienen toda su instalación bien Pero el detalle que luego tienen amigos Es que tienen cable CSA Y algunas veces su automóvil tiene muchísima humedad Y no tienen bien protegidas sus terminales Por ejemplo hay veces que la humedad entra en el cable Como les menciono principalmente en el CSA Y poco a poco el cable se comienza a oxidar Y muchas veces por ejemplo no se alcanza a ver Nosotros alcanzamos a ver una buena instalación Pero al momento de quitar por ejemplo Este lo que protege a la terminal Vamos a notar que hay muchísimo óxido Y por supuesto eso hace amigos Que el cable se vaya rompiendo Y evita el paso de corriente Hacia nuestros amplificadores Eso chequenlo muy bien Ya que como les menciono me ha pasado con varios clientes Así es que revisen bien sus terminales Y su cable Por ejemplo aquí en el porta fusible Quiten los tornillos Saquen el cable Y chequen que su cable esté en perfecto estado Por ejemplo si entra la humedad por una terminal Va recorriendo poco a poco Lo que tienen que hacer es cortar ese cable Y poner una nueva terminal También con el porta fusible Por ejemplo si se daña un cacho de cable Cortar ese cable Volver a unirlo con el porta fusible Si el porta fusible ya está dañado Pues también de preferencia cambiarlo Y pues si tienen la posibilidad De preferencia Pues es mejor utilizar cable de cobre O si tienen cables SA Por lo menos inviertan en unas buenas terminales Y un buen termofit Que les cubra bien sus cables También amigos Otro punto que puede ser el causante Que su amplificador no encienda Es que no esté llegando correctamente voltaje Al cable remote Como pueden observar Igual aquí nos llega un voltaje de 12.7 volts Apagamos el estéreo Y de esa manera ya no nos llega voltaje Del remote Y por lo tanto el amplificador se apagó Muchas veces a los autos estéreos Se les descompone La salida de remote Y por lo tanto no encienden los amplificadores También pues otra cosa que pueden hacer Es verificar que el cable remote Este en buenas condiciones Vamos a encender nuevamente el estéreo Y ahí tenemos nuevamente voltaje También amigos Algunas veces nuestros autos estéreos Mandan muy poco voltaje Del remote Y también eso hace Que no enciendan nuestros amplificadores Y una forma sencilla De verificar que el cable remote Es el del problema Es poniendo un cable Donde va el remote del amplificador Y puentearlo al positivo del amplificador Como pueden observar De esa manera enciende nuestro amplificador Ya para terminar amigos Si por ejemplo su amplificador Estaba funcionando correctamente Y también los puntos que tocamos anteriormente Están correctos También asegúrense de que Dentro del cajón De sus buffers O donde estén las bocinas Estén bien conectados los cables Ya que muchas veces con las vibraciones Se llegan a desconectar Después cuando le subimos a la música Pues la vibración hace que Probablemente haga corto Y se proteja el amplificador Y se apague También otra cosa probable Puede ser un subwoofer O una bocina O twitter Crossover Tal vez En mal estado Ya que muchas veces Ya se van a corto Y eso causa Que nuestro amplificador También se apague Y pues bueno amigos Esas son todas las causas Que pueden provocar Que sus amplificadores Se protejan O se apaguen Espero que no me haya faltado Ninguna Si me faltó alguna Háganme el favor De ponerla En los comentarios Y pues bueno amigos Espero que este video Haya sido de su ayuda Si así fue Por favor Dejen su pulgar arriba Que eso me ayuda bastante Suscríbete Si aún no estás suscrito Y sin más que decir Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Con más Audio Car Adiós Y nos vemos en el próximo video